qué tal mis amigos excelente día te quiero mostrar en este vídeo un trabajito que se va directamente hasta la ciudad de méxico nos visitó el amigo rufino desde la cdmx y adquirió con nosotros esta preciosura de la marca stetson ahí se va nueve cita es la la edición adelante en color silver belly mira vamos a sacarla totalmente nueve cita recuerda que debe de traer su instructivo para que te cerciores en todos y cada uno de los accesorios que siempre estás adquiriendo un producto legítimo oficial y sobre todo auténtico mira ahí está su cajita con la imagen de las drop y vamos a ver esta preciosura pero él quiere un trabajo muy muy especial porque la quiere cambiar de horma obviamente vienen con su horma americana con sus tres pedradas él la quiere cambiar a una a una horma tipo indiana le vamos a cambiar entonces la copa mira esta preciosura así así le adquirió él iba a pasar por ella va a pasar por ella porque bueno te recuerdo que no trabajamos paquetería entonces disculpen las molestias que esto le ocasiona no trabajamos paquetería entregas ventas y cualquier trabajo siempre es de manera personal para que tengas tú una satisfacción al cien por ciento sobre todos y cada uno de tus trabajos mira la hermosura esta es la silver belly viene con un interior muy muy elegante viene con un tafilete como se puede llamar brandeado mira ahí te lo puedo te lo puedo mostrar viene con un forro muy muy elegante muy bonito y esta es la edición adelante en color silver belly y la talla es 7 pulgadas un octavo el nombre del tafilete se le nombra se le da cincelado mira viene con un precioso tafilete es pelo de castor edición 6x pelo de castor le vamos a realizar un hormado diferente quiere la falda más abierta y un cambio de copa aquí en este mismo vídeo te voy a dar el resultado final viene con una copa regular esta es una copa regular de 12 13 centímetros 12 centímetros la copita regular él quería una copa alta en este momento no teníamos una edición en copa alta de este color únicamente las copas altas que manejamos de momento pues es la la rancher pero con todo gusto vamos a ver qué posibilidades hay de ampliarle la copa cambiar la copa cambiar la falda y se va hasta la ciudad de méxico a continuación te muestro el resultado final saludos puro rey cowboy el rey cowboy limpieza de tejanas y sombreros muy bien amigos pues así es como va el proceso de esta preciosura de la marca este son 6x pelo de castor la adquirieron vino un cliente desde la ciudad de méxico nos visitaron estaba buscando esta edición en este color y pues así se la va a llevar pero quiere una modificación en la copa quiere con una copa una copa un poquito diferente la falda más abierta y con mucho gusto lo vamos a complacer así es como va el proceso a continuación el resultado final ánimo el rey cowboy limpieza de tejanas y sombreros bueno mis amigos pues les mostramos ya este trabajo finalizado es una tejana totalmente nueva de la marca stetson es la edición adelante 6x pelo de castor en silver belly que se va directamente hasta la ciudad de méxico llegó un cliente preguntando por un modelo por un color lo teníamos disponible y realizó su compra con nosotros pero él quería algo muy especial quería que se le cambiara la copa quería que se le cambiara toda toda la figura la horma y bueno así está el resultado final le agregamos además la legendaria de stetson esta ya está lista para entregarse y se va hasta la ciudad de méxico nos puedes contactar mediante el whatsapp 461 252 10 24 abrazo fuerte y así te muestro ya el trabajo finalizado hasta la próxima bye el rey cowboy limpieza de tejanas y sombreros y bueno es el momento que ha llegado del empaquetado y esta chulada ya hormada nuevecita de paquete stetson 6x pelo de castor cambio de copa cambio de falda le colocamos la legendaria su plumota ya se va directamente hasta la ciudad de méxico ya le colocamos su esponjita la vamos a poner en su bolsa le agregamos también su instructivo que debe de llevar todo producto auténtico original ya esta es la última parte del empaquetado se va siempre siempre con sus cajas originales stetson son muy valiosas consérvalas en buen estado y aparte conserva muy bien tu producto y ya está listo rumbo a la ciudad de méxico continuamos el rey cowboy limpieza de tejanas y sombreros apropiados apropiados